Música Bienvenida Rosa Cañete a este espacio Economía es Mujer que estamos realizando aquí en el Ministerio de Economía a propósito del informe macroeconómico de datos desagregados por sexo Muchísimas gracias por la invitación es un tema importantísimo Gracias y queríamos preguntarte ¿Cuál es la presencia de las mujeres dominicanas en la seguridad social? En el seguro familiar de salud cuya cobertura es ya casi universal gracias a la expansión del régimen subsidiado por el Estado las diferencias de acceso entre hombres y mujeres se puede decir que ya casi no existen aunque la calidad de los servicios siga siendo un reto Donde se observan las diferencias de género es en los datos de afiliación y cotización a riesgos laborales y a pensión es decir, en aquellos que dependen principalmente de la aportación individual al sistema a través de un salario y un empleo formal La diferencia de afiliación en riesgos laborales es de 7 puntos porcentuales y en pensiones de 9 puntos porcentuales en ambos casos en detrimento de las mujeres ¿Tiene alguna influencia los roles tradicionales de género en estas marcadas diferencias? Influye absolutamente La asignación del trabajo de cuidados no remunerado a las mujeres determina su inserción laboral y por lo tanto su participación en el sistema de seguridad social generando importantes desigualdades en el acceso a sus derechos socioeconómicos Por ejemplo, al cierre del 2023 había 831.000 mujeres que declaraban estar trabajando en labores de cuidado no remunerado y por esta razón no incorporarse al mercado laboral Esto es equivalente al 41% de las mujeres que sí tienen un empleo remunerado Este reparto de labores reproductivas y productivas entre hombres y mujeres las excluye de poder aportar como cotizantes al sistema de seguridad social también al de pensiones y por lo tanto afecta notablemente su autonomía económica en el presente y en la vejez Me imagino que como lideras una dirección tan importante aquí en el Ministerio de Economía ya han pensado políticas públicas que puedan hacer a las mujeres dominicanas más autónomas en este caso Por supuesto, esta ha sido una de las prioridades de este gobierno porque las políticas públicas son esenciales para reducir las desigualdades de género Es decir, el mercado solo no reduce las desigualdades de género sino al revés, las tiende a profundizar Es necesaria la intervención estatal para ir nivelando unas brechas históricas tan enormes Y por esta razón, por ejemplo, se intentó poner en marcha la cobertura en seguridad social de las trabajadoras domésticas El trabajo doméstico es el tercer sector empleador de las mujeres en el país Está totalmente feminizado, podríamos decir Está totalmente feminizado y actualmente no hay manera dentro del sistema de seguridad social de darles cobertura pese a tener un hogar que las emplea y a ellas ser trabajadoras remuneradas Pese a esto, se encontraron dificultades a la hora de encontrar la manera legal adecuada de incorporación y persiste como una prioridad en el próximo gobierno poder ampliar la cobertura de la seguridad social a un grupo tan importante como son las trabajadoras domésticas en el país Otra política esencial que se ha puesto en marcha es la política de cuidados La política de cuidados es esencial, por supuesto, para garantizarle un cuidado adecuado a quien lo necesita Por ejemplo, los niños de primera infancia o las personas adultas con alguna discapacidad o que ya por la vejez tienen dependencias Esto es importantísimo, pero no solo tiene el objetivo de dar cuidado a quien lo necesita Tiene también el objetivo de facilitar la inserción laboral de quienes lo cuidan Exactamente Que son principalmente mujeres Y así que puedan cotizar, ¿verdad? Y también ser partícipes del sistema de pensiones Por supuesto, es decir, estamos hablando que en el 2023 831.000 mujeres están laborando, cuidando a quienes más lo necesitan Pero sin acceso ni a remuneración ni a seguridad social La puesta en marcha de la política de cuidados, por ejemplo, ha expandido desde 2019 hasta 2023 La cobertura en atención a primera infancia Por ejemplo, de niños y niñas de 0 a 5 años Y por lo tanto, ha liberado a las personas que lo cuidan, que son principalmente mujeres Para que se inserten en el mercado laboral Por supuesto, y para que puedan acceder a una autonomía económica, a una seguridad social Y a participar de manera activa en el sistema económico No solo sustentando las labores reproductivas, que son importantísimas Y por eso el Estado tiene que asumir una parte de ellas Sino también permitiéndolas autonomía y, digamos, aporte económico al país Una política de este tipo reduce la pobreza, reduce la pobreza femenina Estimula la economía y, por lo tanto, la recaudación tributaria El aumento de posibilidad de servicios públicos desde el Estado Es decir, un círculo virtuoso, la economía del cuidado Todos estos desafíos tan apremiantes a favor de la autonomía de las mujeres dominicanas Y una participación activa, ¿verdad? Dentro de la misma Me atrevo a preguntarte, ¿por qué economía es entonces mujer también? La economía es mujer porque sin las mujeres ni el sistema económico se podría sostener Ya que asumen gran parte de las labores reproductivas necesarias para que la economía funcione Es decir, para que cualquier trabajador o trabajadora vaya a asista a su puesto de trabajo Tiene que comer, tiene que lavar su ropa, tiene que asegurar que sus niños o sus adultos mayores estén cuidados Esas labores son esenciales para que funcione la economía Y, por lo tanto, además, el aporte ya directamente en términos monetarios es también altísimo Es decir, el aporte de las mujeres está ya mayor formadas que los hombres Asignan mayor nivel de profesionalización Tienen un mayor nivel de profesionalización Y facilitar su incorporación asegurando un cambio en los roles de género asignados Es importantísimo para sacar mayor provecho de su nivel educativo Dentro del sistema económico que se remunera Y, por lo tanto, es esencial impulsar este tipo de políticas y reducir las brechas de género ¿Sabes qué? En nuestra página web puede las personas seguir profundizando ampliamente este novedoso informe Que nos ayuda, ¿verdad? Y te ayuda a ti también a pensar y repensar nuevas políticas públicas Porque somos economía, somos planificación, somos desarrollo